Ante el inicio de las pre-campañas para puestos de elección federal a partir del próximo 13 de noviembre, podría darse la renuncia de los funcionarios estatales que han manifestado su interés en participar en las elecciones del 2024. El gobernador del estado, Mauricio Curi, señaló que ya se está entablando comunicación con los actores que se han pronunciado en participar para el Senado, tal es el caso de Guadalupe Murguía y Agustín Dorantes, quienes en próximos días podrían estar teniendo una respuesta si renuncian o no a su cargo. Estamos platicando con ellos y exactamente creo que en unos días ya tendrán alguna noticia. De ser el caso, manifestó Curi González, también cerraría a la brevedad los nombramientos de quienes quedan a cargo de las dependencias de gobierno y desarrollo social. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.